O sea, el día que lo abracé cariñosamente en Miami, agarraba y siempre decía, yo tenía una gran voz y yo no tengo voz y no sé qué, no sé cuánto, pero cuando te abrazaba, te tocaba el alma, porque era un hombre que finalmente todo lo que vivió, yo tuve la oportunidad de tener a sus dos hijos en un reality, y entonces él guardaba un gran cariño respecto a la oportunidad que había tenido Pepe y Marisol con nosotros, Anel trabajó conmigo en una época, en un programa de mujeres, entonces me tenía esa diferencia de ser en un momento dado cercana a él, a su familia, y él tenía muy bien valuada a su familia, luego ignoro en los últimos tiempos, inclusive Marisol estuvo el jueves con nosotros en hoy, estuvo sentada, pusimos a ella y a la niña y decía, Marisol, ven a conocer a tu nieta, déjanos ir, déjanos poderlo mover y así fue como se dio. Para México el perder a José José yo sí creo que es de los grandes y se nos fue sorpresivamente, además con todo y que sabíamos que estaba enfermo, como que son de las enfermedades que das por sentado y no pienses que va a perder, además numerológicamente muere el mismo día 28, igual que murió Juan Gabriel, nada más que un mes después, entonces creo que hay muchas similitudes en cuanto a la fotografía que era la última que se había dado de ellos y todo lo demás, creo que realmente México y todos estamos de luto, y además ahora sin saber dónde está, si lo van a cremar o no, dónde está el cuerpo, como productor te puedo decir que yo vine al concierto de Recodo y de pronto llevo trabajando toda la, toda la tarde buscando a los equipos de trabajo y tratando de llevar la mejor información para la gente, porque todo el mundo quiere saber, uno, cómo murió, qué va a pasar con sus hijos, con Pepe, con Marisol y con Sarita, Sarita ya está dando declaraciones, pero finalmente los tres son hijos y tendrán que verse cómo se va a repartir también los bienes y sobre todo el legado que dejó él como ser humano, que era un ser humano maravilloso, la última vez que tuve la oportunidad de verlo fue en unos premios de un periódico reconocido, era cariñoso, era atento y yo tenía mucha esperanza de que ahora que se decía que le iban a dar un reconocimiento, todo pudiera llegar, la vida no se lo permitió, pero creo que siempre va a vivir, yo me acuerdo de chiquita con papá, mamá, sus canciones estarán en nuestro corazón.